Amigos de Fenómeno Estudio, miren nada más quién nos visita esta noche, los amigos de H100. Oye, un honor tenerlos aquí, de verdad, en Fenómeno Estudio. En sus redes sociales, para que toda la gente les pueda escribir. En todas las redes sociales, de Instagram, todas las redes sociales somos grupo H100, así como se escuche y se escribe ahí como... H100. ¿Cuál es ese, compadre? No, 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 no es necesario, no es necesario. Digo, yo los invito con mucho cariño, no... Oye, tengo un recado de uno de los fans que se llama Gloria, que le recomienden alguna dieta a la señora, que porque... No, por mi compadre, que flacón. No, 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 digo, que tú, porque la señora está muy flaca y quiere engordar un poquito, entonces que le recomiendes alguna dieta. No, porque le caiga a la hamburguesilla, que cena de muy noche, que se malpase y todo eso. Ahí está señora, es fácil, es fácil mantenerse así. Ah, sí, ¿cuál es la figura de dónde está? La pantera, plata, plata, plata. Ahí está, figura redondita. Yo también, güey. No, tú haces la dieta de la pantera, ¿no? ¿Esa cuál es? Una pata en el volante y la otra en la guantera. Bueno, eso faltaba. Y tú haces la del gringo. ¿La dieta del gringo? Sí, te la meten el viernes y te la sacan el domingo. Ándale, güey. Ahora sí que te vamos a echar bolita entre todos. Oye, compadre, tiene una canción buenísima que se llama Lologramos. Cuéntanos un poquito de esta canción. Pues, es una historia de, le puede quedar a mucho más, le puede quedar mucho de que mucho piense que, porque usted, por ejemplo, yo, es un ejemplo, ¿no? Usted tiene dinero y yo lo quiero lavar, pero usted no va a dar nada. ¿Cuánto quieres que te traje? A ver, yo tengo mucho y tú tienes poco. Yo tengo poco, entonces, muchas gracias. Va con la finta, pues, de que como tú tienes, tú me vas a livenar, pero no es cierto. Pues, muchas veces, mucha mentira es. O sea, son ojetes, ¿no? Así es, así es. No, pues, está bien. Vamos a escuchar esta canción de mis amigos, Grupo H100, que nos canta Lologramos. Lologramos. Gracias, compadre. Gracias. No quieras dromársela, el rico no ha de alevianarte, pa' que alabarlo si el dinero va y viene bastante. Vuelve a buscarle, nada será gratis, solo hay que chingarle. Mis pies son pa' tentar el piso y salir adelante, de frente a don Chuy traigo listo, si quiero coparse, pa' poder llegarme. Primero quincarse, después persinarse. Mi tía fina, me hizo esquina, vender cuadros a los blancos, angelitos por el cielo y otros por el tierra cruzando, lo logramos. Y hasta el gabacho solo faltan los pasos, Grupo H100, así o mejor. Ahora me goces, oigan, si hay fe, ya está comprobado, solo cuando trae agua el río se acerca el ganado. El interesado viene sin llamarlo, pues no es necesario. El que come callado es más vivo porque el doble plato, es mejor el silencio que el ruido si el tanto alegato, solo hay que escucharlo. Si en la banda que me toque, nunca es tarde con los botes, ya habrá tiempo pa' descanso, mientras hay que estar días cuatro, abusado. Amigos, gracias, si tienen noches con Platanito, de verdad que es un honor tenerlos aquí en el programa. Désela, désela. Pues fíjate que hay una persona que acaba de llegar aquí al programa, ya trae su currículum, que quiere entrar a la banda. Ahí está, así del peso. Si entras hasta sin palanca. Ahí está, hasta sin palanca se entras. Gracias, próximamente lo veremos ahí en la banda, gracias. Así es, muchas gracias. Oye, el disco ya lo podemos descargar en cualquier plataforma. El disco nuevo próximamente apenas va a salir, apenas va a estar disponible ahí en unos, si yo quiero unas semanas más y va a estar disponible ya y lo vamos a lanzar por los meses. Gracias. Oye, lo que me encanta de hacerle la entrevista a él es que mientras yo le entrevisto a él voy agarrándome las malas. No, pues, con razón me sentí hoy tan contento con ustedes. Oye, son unos chingonazos, muchísimas gracias, mucho éxito. Vuelvan pronto, ojentes. Vuelvan pronto. No, de verdad, que qué gusto conocerlos. Amigos, si quieren seguir viendo este tipo de sorpresas, no olviden de meterse a la página de Fenómeno Studios, donde van a poder encontrar grupazos como mis amigos de H100. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!